Desde chiquitos nos enseñan que lavarnos los dientes es importante para nuestra salud bucal. Ahora, ¿cómo sabemos cuál es el cepillo de dientes adecuado? A la hora de elegir un cepillo de dientes, lo que tenés que tener en cuenta es que el cepillo no tenga ninguna forma rara que sea lo más simple posible. Por ejemplo, estos que tienen tres hileras de cerda, que eso es importante y que ocupan el tamaño de tres dientes. Con este tipo de cepillo es fácil el acceso a todas las partes de la boca, sobre todo a las partes de los molares, donde es más innecesario llegar. Por eso en Bioden nosotros recomendamos el uso de este tipo de cepillo. ¿Sabías que el primer cepillo de dientes fue creado en el año 1400 a.C.? Según la Asociación Dental Americana, su creador fue un emperador chino que lo fabricó con un pedazo de hueso y con pelo de cerdo. Mucho tiempo antes la gente se higienizaba dientes y encías con un trapo. Pero el primer cepillo de dientes comercializado fue creado por un señor llamado William Addis. Este hombre había sido encarcelado por disturbios públicos y allí en la cárcel creó su propio cepillo de dientes. Una vez que consiguió la libertad, comenzó a fabricarlo de manera industrial y hasta se hizo rico. Así que ya sabés, mientras más simple sea tu cepillo de dientes, mucho mejor. Y cualquier otra duda que tengas, lo ideal es que lo consultes con tu odontólogo. Recordá que podés seguirnos en todas nuestras redes sociales, están todas acá abajo. También ponele like a este video si te gustó y compartirlo con alguna persona que creas que le pueda interesar tener esta información. Esto fue todo, pero solo por ahora. ¡Chau!